Buenas noches, este es el proceso de matrículas para el año 2018-2019. Primero debemos entrar a la página web del colegio www.gsp.edu.es Nos vamos a la sección herramientas Pasamos al área de padres de familia y tenemos documentos de matrículas Cada uno de nosotros recibe un usuario y una clave Los alumnos antiguos son el mismo usuario y la misma clave Que utilizan para el acceso normal a la plataforma de los estudiantes Una vez que estamos dentro Vamos a ver los documentos para el proceso de matrículas El proceso de matrículas para estudiantes nuevos Esto es únicamente para estudiantes nuevos En donde se nos despliega toda la información del proceso de admisión Con los documentos que debemos completar en esta segunda fase De acuerdo al año al que vayan nuestros hijos Entonces están aquí detallados todos los documentos que se requieren Regresamos nuevamente a la pestaña anterior Y vamos a ver los documentos del proceso de matrícula Estos son los documentos que deberemos completar Documentos generales, tanto para estudiantes nuevos y antiguos Documentos especiales para los estudiantes antiguos Y documentos únicamente para estudiantes nuevos Dentro de estos documentos tenemos la ficha de matrícula Que la vamos a obtener en el acceso de matrículas Los contratos, los registros Es decir, toda esta documentación la vamos a obtener a través del proceso de matrículas Aquí va a aparecer el mensaje Matrícula 2018-2019 Y los apellidos de los estudiantes Apellidos y nombres de los estudiantes Si tenemos más de un niño estudiando en el colegio Va a aparecer un acceso por cada uno de los estudiantes También vamos a contar con el video En la parte de matrícula Gutenberg-Schul Que nos sirve para recordar todo el proceso Ingresamos a matrícula Y tenemos que leer bien todas las recomendaciones Si hay omisiones ortográficas Por favor se comunican a sistemas.gutenberg-schul.edu.es Lo primero que vamos a hacer es completar la ficha Y de datos Que ya la mayoría de padres la debe tener completa En todo caso vamos a verificar toda la información Es importante verificar que los años aparezcan en forma correcta Que las cédulas aparezcan en forma correcta Y todos los datos que deseamos Seleccionamos el curso Seleccionamos el código eléctrico Si no conocemos tenemos una ayuda Que nos indica cómo obtener el código eléctrico Y vamos completando toda la información Verificamos que toda la información esté completa Muy importante que los correos estén separados por coma Si tengo más de un correo Estos son los correos donde van a recibir durante todo el año información Entonces es muy muy importante que estos correos estén correctos Una vez que hemos revisado todos los datos Actualizamos la información Nos va a salir que Los cambios han sido realizados Si es que no se reflejan estos datos Comunicarse a sistemas.gsp.edu.es O sistemas.gutenberg-schul.edu.es Colocamos en aceptar Y una vez que ya hemos verificado que toda la información está bien Damos el botón regresar Luego vamos a imprimir la ficha ministerial Con los datos que hemos completado del registro anterior Nos aparecerá la ficha Vamos a verificar que todos los datos se encuentren completos Si Y vamos a buscar El Vínculo de imprimir Seleccionamos imprimir Y aquí puedo seleccionar ya la impresora que tengo configurado En Mi red Si no Guardamos como pdf Es importante aquí Vamos a esperar que se nos abra el documento Si Le puedo grabar con cualquier nombre Colocar el nombre del estudiante Y vamos a esperar que se nos abra La hoja en pdf Dependiendo del programa Que tengamos Hasta que se me abra esa hoja Voy a regresar Al proceso de matrículas Simplemente doy Clic hacia atrás Si me sale el mensaje de documento expirado No importa Lo envío Reintentar Vuelvo nuevamente Vuelvo nuevamente Y ya puedo Regresar Regresar Una vez que Hayamos regresado Tenemos ya la ficha Vamos al paso 2 Los estudiantes antiguos deben ingresar por este enlace Y descargar la carta de ficha de C En el enlace podrán completar la información Y la carta ficha de C es simplemente para Descargarla, imprimirla Y completar los espacios Destinados para completar con la información No es necesario que vuelvan a llenar la ficha de C Los estudiantes nuevos Si deben completar la ficha del ministerio de C En esta ficha Les va a aparecer algunas preguntas Es importante que tengan toda la información Factura de energía eléctrica Cédulas Datos médicos Y que cuenten por lo menos con unos 60 minutos Que toma llenar la ficha Al final Les llegará La ficha en PDF A sus correos Para que impriman Nuevamente si sale expirado no hay problema Doy reintentar Y me vuelve a aparecer La información Utilizo el regresar Todos los estudiantes nuevos y antiguos Deben completar el contrato de prestación de servicios educativos Para esto van a ingresar al formulario Estos son los datos que requieren para la presentación del contrato Hay que completar un contrato por cada estudiante Donde van los nombres y apellidos completos El año de básica en el que está matriculándose el estudiante Y toda la información que aquí se solicita Una vez que completan esta información Les va a llegar un correo Que les aparece Desde la cuenta fichas GCP Y aquí aparece el contrato ya en PDF Solamente para imprimirlo Y firmarlo Volvemos a regresar hacia atrás Nuevamente documento expirado Vuelvo a regresar Y completo todos los datos Luego hay que imprimir las cartas de aceptación Que se encuentran en el siguiente enlace Para esto deben haber revisado Todos los documentos que se encuentran aquí El código de convivencia API Las políticas institucionales Las políticas de cobranza Y el manual de pagos Toda esta información a pesar de que la van a tener Disponible durante todo el año En su área personal Es importante que lo revisen Para que conozcan toda la información Del colegio Cada uno de estos enlaces Simplemente le dan clic Se abre la página pertinente Y tienen toda la información Que ustedes requieren Una vez que hayan revisado los manuales Los códigos Dan clic en siguiente enlace Y les va a aparecer Dos cartas donde tienen que Completar los espacios En blanco Con esta información Ya pueden continuar con el proceso De matrículas Si tienen alguna duda Por favor comunicarse a la cuenta Sistemas Arroba Gutenbergschul Punto edu punto c O sistemas Arroba Gsp Punto edu punto c Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video